Antes de comenzar el vídeo gente, por favor, muy importante y en este vídeo lo digo totalmente en serio Mirarse el vídeo al completo y esta inversión la estamos vendiendo el jueves a la hora del contenido Si no me sigues en Twitch todavía, abajo en el comentario fijado tienes toda la información Telegram y Twitch para estar informado de todo Y esto como digo, lo vendemos el jueves, importante mirarse el vídeo entero Porque habrá mucha gente que se confundirá, así que por favor, mirárselo entero ¡Vamos con este vídeo! Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva inversión Esta inversión que os voy a traer, tenéis que estar, vamos, atentos, no, atentísimos Porque aquí hay un poquito de riesgo, incluso que diría no bastante Porque al final si fichamos a Descartes y vendemos a ese precio que os voy a decir ahora El problema va a ser cero, pero esta semana nos encontramos que tenemos partidos De diferentes ligas, no de ligas buenas, vale, ni mucho menos Pero hay diferentes partidos de la liga coreana, de la liga china, de la MLS De la de Noruega también, y no solo eso, sino que también hay algunos que otros partidos que también me he enfocado Pero esta semanita vamos a estar invirtiendo con las marquesinas de esta semana Recordad, no creo que metan de nacionalidades porque creo que no hay He estado buscando todo el rato partidos en sí que estén enfocados a los del fin de semana Y he rebuscado lo máximo posible, he visto todo lo que me parece adecuado Y por qué has decidido y te has decantado en hacer esta inversión con Liga Rando Vale, te lo voy a explicar Mirad, la última semana, vale, de las marquesinas, hasta que empezaron a meter marquesinas de nacionalidades Pues antes de seguir con el vídeo, gente, quiero enseñaros las siguientes camisetas que me han enviado Los de R7 Futbol, que ya os dije que en el anterior vídeo lo enseñé Y que iba enseñándolo durante cada vídeo Porque me han enviado un par de camisetas Y quiero enseñaros para que las veáis La siguiente camiseta no podía faltar Porque ya echaba en falta una camiseta del Barcelona Y por aquí la tenéis, ¿vale? Esta camisetita también muy bonita, muy bonita Que me ha encantado, de verdad Me ha encantado totalmente Y pues quería tenerla, la verdad La de este año quería tenerla porque llevaba tiempo sin tener una camiseta del Barça Y pues quería tenerla Y como no tenía suficiente Y pues sabéis que me gusta el Barça Y aparte no solo eso, sino también la equipación de portero del FC Barcelona Pues me he pillado esta Sí, súper, ¿te has pillado la de portero? Pues sí, me he pillado la de portero también Porque me gusta mucho, la verdad O sea, me gustaba mucho verla Y quería tenerla La verdad que es muy llamativa y me gusta mucho Aparte no solo eso, sino yo también jugaba de portero en su momento En mi época, cuando jugaba al fútbol Y pues la verdad que quería tener una camiseta de portero Porque aparte de que está guapa y me gusta Pues quería tenerla Y pues os sigo diciendo que tenéis un 10% de descuento con mi código SUPER Y así podéis aprovechar esas ventajitas que os da el código Que os sale un poquito más barato Y para el verano, pues aprovechar estas camisetas Creo que están muy bien Y aparte de que son muy económicas y muy baratas Así que os dejo con el vídeo Tuvimos marquesina un poco extraña Porque claro, eran los únicos partidos que habían Tal, metieron esos últimos partidos Metieron el AZ contra el Vitesse Metieron el joder no sé qué contra el Nautican Forest El Austin contra el Galaxy Y también el San Etienne contra el Auxierre Yo me quedé flipando porque claro Esos partidos eran muy extraños de salir Pero aún así yo era una dentro de esas Mis recomendaciones como que quería hacer No quise grabar marquesina esa semana Porque digo, bueno, a lo mejor No la sacan directamente Pero claro, la sacaron Y podríamos haber hecho dos de cuatro De hecho, los jugadores de la liga francesa Subieron bastante, ¿vale? Ahora, la cosa es Esta semana, ¿vale? Hay partidos marquesinas Pero los partidos marquesinas Vamos a invertir con bronces y platas Ojo al dato con eso Porque esto es muy interesante Y mira, super ¿Por qué en bronces y platas? Si no hay oro único O sea, oro único y oro común Vale, mirad esto ¿Vale? Oro único Todos los oro únicos Están por un precio De 950 monedas Lo cual es imposible ficharlas Y también todos los oro comunes De cada O sea, de cada Equipo en sí O de cualquier liga Están por 700 monedas Lo cual es imposible Que la fichella descarte De estos precisos equipos Entonces, esta semana Va a ser con bronces Y con platas La semana pasada Bueno, la semana que pasó esto Con las marquesinas De estos partidos que he enseñado Los del San Etienne Y los del Auxure Se pusieron en 5000 monedas Y no solo eso Sino que también Los del Galaxy Y los del Auxure También se pusieron bastante caros Esto se puede volver a repetir Tanto con bronce Como con plata Vamos a intentarlo esta semana No os aseguro un profit ¿Vale? Ya os digo que esto No os aseguro un profit Y importante En caso de que no Se vendan estas cartas O no salgan estos partidos Lo mismo que compráis cartas A 150 Empujas de bronces Y platas Las vendéis por 200 Y a la hora De la hora en sí Por ejemplo Tú buscas aquí cualquier carta En el mercado Y cuando quedan 15 segundos Normalmente las cartas Se suelen vender No fichéis mucho tampoco Por el riesgo Que podamos tener En caso de Oye He invertido 100 cartas En esta Pero se me está vendiendo Poco a poco Mientras compréis En 150 Y se vendan en 200 En caso de que no salgan Por lo menos Hemos tenido La oportunidad De invertir algo Que podría haber dado Un resultado espectacular ¿Vale? Entonces en este caso Vamos al lío Primer partido Al cual vamos a ir Es el de la K League En este caso Sería el partido Del Ulsan Hyundai Contra el Joobook Hyundai Motors ¿Vale? Este partido creo Que va a ser Uno de los claros Candidatos que podemos Tener esta semana Voy a repetir Que estamos invirtiendo Con platas y bronces Porque los jugadores Comunes Tanto oros Como los oros Únicos Oro comunes Están muy caros Entonces mirad Los del Ulsan Hyundai Podéis comprobar Que empuja Se pueden llevar Sin ningún tipo de problema Si tú me dices Super yo quiero tener Menos riesgo Por lo que sea Fichar cartas Platas en vez de bronces ¿Vale? Bronces No porque se descartan A 17 o 20 En morena No sé cuánto se descarta Este año Porque no he trabajado Con bronce nunca Pero esta semana Quiero intentarlo Porque me acuerdo De esa semana Que dio un resultado Brutal Y esta semana Podría ser igual Incluso a lo mejor Se resguardan El token Ojita el dato Que se resguardan El token Para esta semana Y lo meten En este partido Y a lo mejor Estos jugadores De estos precisos equipos Se ponen En vez de 200 Pues se ponen En 800 Y son 600 monas Por cartas Muy bienvenidas Entonces por ese caso Invertir Si queréis fichar Que sean Platas Si o si A 150 monedas De este preciso equipo A total descarte Y más de lo mismo Del John Book Si podéis fichar Platas A 150 Como por ejemplo Este lateral derecho Perfecto Todo lo que sea descarte Bienvenido es Ahora Nos vemos a la liga china ¿Vale? La liga china Cartas Que sean A 150 De plata Cogéis aquí Ponéis platitas Pim pam Y 150 Todo lo que sea 150 Bienvenido ¿Que no podéis Porque no se puede? Pues iros por ejemplo Leguen dos Este Más de lo mismo Platas 150 Va empujando Va empujando Y todo lo que podéis llevar Perfecto Recomiendo Platas Antes Por favor Que bronces Que ahí sí que hay un riesgo Bastante Exagerado Y otra cosa que os digo Os voy a repetir Que esto lo he dicho antes Sí Importante Sí No salen los partidos Que estamos comentando Porque dice Bueno vamos a meter Nacionidades O vamos a meter Partidos random Las cartas las vendéis a 200 Da igual que tardes Una hora y se os vendan Cinco cartas Por lo menos señores Habéis asegurado Que estáis Ganándole algo Pero nunca perdiéndole Que eso es lo importante De estas inversiones Ahora Pasamos con la MLS ¿Vale? Sabéis que la MLS Pues bueno Tuvimos uno de los partidos Que podéis ver por aquí en pantalla ¿Vale? Que tuvimos el Galaxy Control Outing Pero en este caso Yo confío Esta semana Que salga el partido ¿Vale? Del Seatles ¿Vale? Seatles Sounders Contra Los Ángeles ¿Vale? Que es este partido Que tenéis por aquí en pantalla Estos dos partidos Más de lo mismo 150 platas De los respectivos equipos Tanto del Seatles Como los de Los Ángeles FC Estos dos partidos Para mí Son claros candidatos También O sea El que he dicho antes Del principio Más este Creo que son dos claros candidatos A poder tener Esta semana Y puede ser un claro ejemplo De inversión Para vender después Si ponen un sobrecito bueno Ojito al dato Que se pueden poner las cartas Las cartas bastante Bastante caras Ahora Para terminar Señoras y señores Nos vamos a la liga De Noruega Y por aquí la tenéis ¿Vale? La Elite Serie ¿Vale? Esta liga que también tenéis por aquí Sería el partido Del Lille Strom ¿Vale? Lille Strom Que tenéis por aquí También acompañado ¿Vale? Acompañado Del Rosenborg ¿Vale? Que es este que tenéis también por aquí Ya digo Todo lo que sea Platas De estos respectivos equipos A 150 estaría muy bien Os voy a repetir Si no se venden Porque no son los partidos Que hemos dicho Lo que sea Señores Os voy a repetir 150 empuja Compramos Y en caso de que no den resultado Los vendemos A 200 en la hora Cuando llegue el último segundo Normalmente se venden las cartas Así que Este ha sido el vídeo Esta ha sido la inversión Importante Lo que os he dicho Por favor Si vais a invertir en esto Tened mucho cuidado E invertir al precio que os digo No sobrepaséis comprando Intentad que sea 50 cartas Como mucho Y en caso de que tal Pues por lo menos Las vas poniendo en cada hora Y se te van vendiendo 200 monedas Y no pierdes ni esa moneda Vamos a jugándolas Vamos a arriesgarnos En caso de que salga perfecto Y subas las cartas Unos precios descomunales Perfectos Y aconsejo Que si vais a fichar 50 cartas Que sean por favor 10 en caso O 5 de cada equipo ¿Vale? Si por ejemplo Tú te vas Que te digas A la liga de A la MLS Te vas al Sítel Contra los Ángeles Pues coge de ahí 5 de uno y 5 de otro 5 de una liga Y 5 de otra liga De las que he mencionado Y ya está En caso de que salga muy bien Pues un profil que no Que no Pues bueno Se ha intentado ¿Vale? Así que nada señores Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Por suscribirse Por dejarle un like Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!